¿Qué es el Comité Departamental del Adulto Mayor? ¿Qué es el Comité Departamental del Adulto Mayor? Porque hay esa confusión de que un programa es de la alcaldía, que otro es de la gobernación, entonces para evitar eso como se nos iba presentando por ejemplo con el sector de Flor de Millano que lo venía cubriendo antes de la gobernación, entonces ahora sea pues el municipio quien haga este ejercicio. Un apoyo también de profesional, un apoyo interdisciplinario para hacer las diferentes actividades, jornadas con el INDER se logró establecer también pues una gestión donde nos manifestaron pues escribiéramos cuál era tal de acción que teníamos para poder entonces de esta manera articularlo y poder brindar una mejor atención a nuestros adultos mayores. Bueno, en esta administración se ha visto que el Adulto Mayor no ha sido abandonado, ¿qué otros proyectos vienen para el Adulto Mayor? Sí, bueno, entre la implementación de la política pública que sigue ahora todas esas actividades lúdico-recreativas, manifestarles también que el CICAP está a la disposición donde hay un equipo interdisciplinario, tenemos psicólogos, tenemos fisioterapeutas, tenemos abogados al servicio también de ellos. Estamos trabajando con el tema de la implementación también de los centros de vida para que tengan actividades continuas, estamos promoviendo ahora la gestión con algunas instituciones de cursos básicos, cursos sencillos de tema de ortografía, cursos sencillos de tema de manejo de redes sociales, manifestaban algunos de ellos, aunque parece chistoso y curioso, pero una realidad, que no sabían manejar el WhatsApp y que ahora las citas médicas se están estableciendo por WhatsApp. Entonces, decían ellos que necesitaban quien tuviera la paciencia y los capacitara para ellos poder entrar solos y hacer también sus citas, sacar sus citas. Entonces, todas esas cosas las estamos teniendo en cuenta para que ahorita sigamos articulando y creería que sobre el mes de octubre ya empezar con un impacto mayor, con esas actividades lúdico-recreativas. Estamos haciendo unas modificaciones dentro del proyecto. ¿Qué llamado hacemos también? Hacemos un llamado para que aquellos líderes del adulto mayor entiendan que la estampilla no solamente es para comida, porque tenemos que cumplir una política pública que le permita también a muchas personas de tener acceso a ella. Entonces, la plata no es solo para esto y estamos estableciendo otras actividades que van a reducir un poco en materia presupuestal el alcance o la cobertura en comida caliente en algún aspecto, pero que va a permitir el desarrollo de otra integralidad para que el adulto mayor pueda realizar sus actividades. También decirles que lo estamos teniendo en cuenta y lo estamos incluyendo dentro de los diferentes programas que hay en materia de inclusión social. Y ellos incluso han sido una prioridad entre los procesos de discapacidad y entre los demás procesos que se vienen adelantando. Secretario, ¿faltan muchos recursos para poder cubrir un 100% a la mayoría del adulto mayor? Sí, claro. La verdad, el tema es que nosotros trabajamos sobre el presupuesto que hay en estampilla, que eso nos obliga, uno, a la cobertura del CBA en la funcionalidad de todo el año, y dos, para la implementación de la política pública. Si por nosotros fuera, pues estaríamos en la cobertura total a todos nuestros adultos mayores que están en necesidad, pero pues desafortunadamente no es así, porque los recursos son limitados, pero lo que sí estamos tratando es de establecer una caracterización idónea de que las personas que se puedan favorecerse a quienes realmente lo necesitan. Nos falta todavía identificar algunos, ya hay gente que ha empezado a denunciar a algunas personas que tienen, por ejemplo, varias casas, tienen pensiones, tienen recursos que les permite poder adquirir, por ejemplo, en el caso de comida caliente, un plato diario, como hay otros que nunca han tenido la oportunidad de favorecerse, tienen más de 80 años, están solos, están en condición de calle. Entonces estamos tratando como de generar también esa conciencia. Gracias.